En abril del 2009 se trataba de una nota hablando de mujeres entrerrianas, en ese caso que tenían 7 o más hijos y cobraban el subsidio por familia numerosa que por constitución nacional el Estado debe dar. La nota era muy amplia, fue tapa y una página entera y el título de la nota fue la fábrica de hijos, conciben en serie y obtienen una mejor pensión del Estado. Entonces, para ser sintética, la jueza Sotomayor consideró que ese título induce a la discriminación y a la violencia mediática de género, a la violencia psicológica y sexual respecto de las mujeres, ya que procrear es una capacidad identataria del sexo femenino y procrear cuando queremos y las veces que queremos también y por lo tanto era estigmatizante y denostaba, no solo a las mujeres, sino también a los hijos de esas mujeres, porque son esos hijos los que tienen la pensión. La jueza falló, dictó resolución el 8 de marzo, condenó a Clarín a que subsane el agravio proferido a este colectivo de mujeres, eliminando de sus páginas web la nota que hasta ayer todavía estaba y publicando en el suplemento dominical donde había salido esta noticia, esta condena para reparar el perjuicio. Clarín discutió si tres diputadas podíamos accionar por esas mujeres o por el colectivo de mujeres denigradas por el título de la nota y la jueza nos dio legitimación para hacerlo, con lo cual es muy bueno como legisladora ser la que le pone voz a algunas mujeres que a lo mejor no la tienen. La libertad de expresión y la imprenta es un derecho importantísimo en nuestra constitución, pero como todo derecho no es absoluto y por eso la misma jueza analiza si condenar en este caso sería atacar a la libertad de expresión y fundamenta por qué no. Así que es un fallo muy importante, es importante también para los periodistas porque muchas veces el periodista hace una nota con un contenido y o los contenidos se le cambian pero siguen usando el nombre del periodista o el título orienta de una manera diferente a la nota o tiene un título falaz que no hace al espíritu de la nota periodística y eso también está tratado en este fallo sin perjuicio de que nosotros no habíamos demandado al periodista sino a Clarín, así que esperar que Clarín cumpla.